Bueno, mi primer invitado es Don Tobi Muñoz, el secretario de Finanzas del SIDMAS, el sindicato de músicos. Don Tobi, sin lugar a dudas un sector que ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Saludos a los televidentes, a los oyentes, a todos, todos en casa. Don Tobi, ¿se ha podido calcular cuánto le ha costado a los músicos panameños esta pandemia? Bueno, mira, para decirte, calcular, te diré que desde el mes de febrero no estamos recibiendo nada. Han sido suspendidas todas las actividades, por lo cual los millones o los miles o lo que fuese necesario ha sido todo suspendido, ha sido todo eliminado, porque no ha habido forma de recuperar la actividad artística en este país, como tampoco de nosotros, pero lo nuestro, lo estamos pasando, mucha necesidad. Los agregnados están pasando muchos problemas económicos porque no tienen cómo ni hay una forma, un recurso para subsistir sin ningún problema. Pues músicos se han ingeniado a hacer estos conciertos virtuales, han hecho, bueno, meter su música en plataformas tipo Spotify, es decir, se está reinventando el negocio de la música. ¿Eso es posible en Panamá? Definitivamente se está reinventando. Es decir, yo por el lado mío no he dejado de trabajar para mí. En el estudio, en la casa, produciendo, reinventándome, como acabas de decir tú. Todos estamos reinventando porque todos necesitamos cambiar la mentalidad de que nos estén dando para nosotros producir, nosotros tenemos que producir para luego esperar recibir. Usted tuvo una propuesta como miembro del SIDMAS de pedirle al Ministerio de Salud que dejen trabajar a los mariachis el día de la madre. Correcto. ¿Qué tan receptivo ha sido y qué tan peligroso puede ser llevar a cabo esta actividad? Ahí me enfoco en tal como acabas de decir, que nosotros pedimos un día antes, llegamos a solicitarle al Ministro de Salud que nos viera la oportunidad de que por lo menos a los que tenían a serenatas el día de la madre, tuvieran por seis horas las actividades, le dieran autorización para estar conciertos a la actividad. Pero que resulta que un día posterior, hoy lo presentamos en la nota, al día siguiente el Ministro de Salud pasó a unas medidas muy enérgicas donde afirmaba la suspensión de un montón de actividades. Entre esas, lógicamente ya entonces no tenía sentido pedir la excepción por la parte de las serenatas. Pero bueno, ya estaba ella, hicimos lo que nos correspondía como gremio organizado que trata de beneficiar a sus agremiados. Eso lo hicimos. No sabíamos que al día siguiente el Ministro se iba a poner en esas otras condiciones que eran muchos, porque las condiciones de salud están muy delicadas y nosotros no estamos cooperando. Lo lógico es que si nosotros no estamos cooperando, tampoco cooperen con nosotros. Y así es que entiendo perfectamente la posición. No tenemos nada que decir y nos vamos a pegar, nos apegamos de hecho como hasta ahora, a lo que dice el Ministerio de Salud. No vamos a luchar con la autoridad, ni vamos a estar confrontando con nada que no vaya en beneficio de la población, en beneficio de la salud. Pero definitivamente el gobierno debe buscar una salida que sea consola para que el gremio y los artistas nacionales puedan tener una recuperación económica. que nosotros somos el gremio último, el más golpeado de todos, te digo, desde febrero a esta fecha, van nueve meses, diez meses, y que no hemos podido activarla en ninguna situación. Es muy difícil no violar la ley, no violar las normas, no es consola, pero tampoco estamos haciendo nada que no haga todo el mundo, la verdad. Don Tobi, al igual que ha hecho Zuntrac, por ejemplo, con los ojos agremiados, el SIDMAS ha distribuido una especie de fondo de ayuda entre los músicos panameños. Por esto, nosotros hemos distribuido lo que tenemos, además hemos conseguido apoyo del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Trabajo, para poder no generar lo que no nos da para generar, pero si nos dan la oportunidad de exponernos al público y decir cuáles son nuestros problemas, hemos logrado bolsas económicas, hemos logrado bolsas agremiados de todo el país, agremiados y no agremiados de todo el país. O sea que hemos hecho lo que nos ha sido posible a nuestra mano. Lo que ha llegado a nuestra mano lo hemos distribuido todo, absolutamente todo. No tenemos un solo centavo. Bueno, no solamente viene el golpe de fin de año, sino también no habrá carnavales. Lo que indica que es... Lo entendemos clarito. En que no haya carnavales estamos totalmente de acuerdo porque es una situación, la situación de salud es muy delicada y si nosotros tenemos que cooperar en todo lo posible. Es una lástima que yo tenga que expresar esto de esta manera, pero nuestros compañeros tienen que darse cuenta de que la salud es primero. ¿Qué hacemos con tanto dinero sin salud? Vamos a pagar, y tal y vamos a pagar médicos, para lo único que sirve. Porque la verdad es que lo importante es la salud para poder seguir viviendo, seguir trabajando, seguir ayudándonos entre unos y otros para subsistir, la verdad. Bueno, don Toby, nomás enviarle esa solidaridad a todos los que tantas alegrías nos han dado con su música, con sus composiciones, con todo el gremio musical que ha sufrido, pues yo creo que es uno de los gremios más golpeados durante esta pandemia, pues desde febrero, sin generar nada. Correcto. Nosotros hemos cooperado con toda la población artística y no artística a través de seminarios web virtuales para que indicarles cómo pueden proceder para trabajar dentro de su casa, dentro de su área, y producir para poder generar porque lo que nos viene no es tan cómodo, lo que nos viene va a ser terrible, y si nosotros no hacemos el esfuerzo de aprender cómo cambiar esta metodología que hemos utilizado hasta ahora, pues no vamos a subsistir, y nos duele mucho, pero todos nosotros tenemos que aprender, hasta yo, yo no escapo de la onda de que tengo que seguir aprendiendo, y laborando, y reinventándome para poder estar en la palestra, como quien dice. Yo la verdad se los pido a todos mis compañeros que tengan un poco de consideración con el resto de la población, porque nosotros somos un pedacito de la población. Entonces, hagamos el esfuerzo, la verdad. Don Toby, como compositor, ¿alguna nueva composición pensada durante todas estas largas horas en medio de esta pandemia? Te explico nuevamente, y yo he producido hasta este momento, a partir de la pandemia, dos CD nuevos, que no los he sacado al mercado, porque definitivamente, primero cuesta mucho dinero, he estado con trato con compañías, y gracias a Dios me ha ido bien en ese sentido, pero todo es promocional. Pero he hecho dos producciones con la profesora Venia, la Relate de Cocle, de Antón, y voy a seguir haciendo, tengo tres proyectos más que hacen, no voy a parar los proyectos, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar, voy a aprovechar todo el tiempo que Dios me da para poder trabajar, laborar, y dejar algo plasmado. No es, como te explicaba, no es para dónde trabajar. Como debe, hombre. ¿Perdón? Como debe, don Toby, que es un talento como el suyo, hay que exprimirlo siempre. Yo me tengo que exprimir yo mismo. Así mismo es, don Toby Muñoz, bueno, un músico que yo creo que no necesita presentación secretaria de Finanzas del SIDMA.